La vacuna contra el COVID-19 es obligatoria en el Ecuador. Así lo determinó el Ministerio de Salud Pública. Expertos defienden la legalidad de la norma. El Colegio de Médicos de Pichincha pide una campaña más amplia para lograr la inmunidad de rebaño. El Ministerio de Salud Pública, ente rector sanitario, declaró como obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Esto por aumento de casos y la circulación de nuevas variantes. Me parece necesario para lograr frenar el avance del coronavirus, la verdad, y ayudar a que se regrese más pronto a la normalidad. Debería haber sido desde el inicio obligatorio. ¿Por qué? Porque es lo único que nos protege contra el COVID-19. Entre la ciudadanía, muchos están a favor. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha aplauden la decisión, aunque demorada, dicen. Pero creemos que es necesario también a la par hacer una campaña de promoción para que la población que va a ser exigida en este proceso sepa las ventajas, las bondades y se desvirtúe todas aquellas falsas informaciones de los grupos de antivacunas. Esta obligatoriedad ha abierto un amplio debate sobre la vacunación y aunque hay voces que dicen que a ningún ciudadano se le puede obligar a suministrarse tal o cual medicamento, Ismael Quintana, experto, dice que esta decisión es constitucionalmente válida. Nuestro deber constitucional como ciudadanos, yo vuelvo a recalcar en eso, usted tiene una obligación como ciudadano en la Constitución que es anteponer el interés colectivo al bienestar o al interés individual. Y este es un clarísimo ejemplo en el cual ese interés individual va a tener que sacrificarse. El Ministerio de Salud Pública aclara que la medida tiene fundamento legal en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, donde se lee declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera. Esa norma, aunque no le guste a la gente que se opone a la vacunación, se la tiene que cumplir. Es una norma vigente y las normas se tienen que cumplir. No, no, no es una cuestión de yo decido no cumplir. Desde el gobierno se asegura que hay las vacunas suficientes para inmunizar a toda la población. Hace el martes 21 de diciembre, 12.4 millones de personas cuentan con el esquema completo de las dos dosis. Esto representa el 77.2% de los 16 millones de habitantes que constituyen la población objetivo a vacunar a partir de los cinco años. Informó Marín Jaramillo.